Recuerden que comprar legal es jugar legal. Muy atentos porque el número ganador es el 5, 5, 0, 8, de la serie 155. Repetimos, 5, 5, 0, 8, de la serie 155. Número 5508 de la serie 155. A continuación consultamos a nuestra delegada por el municipio de Armenia si los resultados son correctos. Son correctos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores y los invitamos a continuar conectados a través de nuestras redes sociales para la premiación de los ecos de 9 y 21 millones. Y por supuesto a seguir conectados a nuestra programación con tiempo extra.